Bueno mi gente linda, buenos días, ¿cómo están? Por aquí vamos saliendo ya del hotelito por acá en la ciudad de Esconia Bueno mi gente linda, aquí están estos dos bebés las dos bebés de OLT Quiero mostrarles amigos lo que hacemos en las mañanas para poder salir voy a darles por acá este videito para que ustedes tengan presente como conductores todos los días lo que hay que hacer amigos para evitar de pronto incidentes o accidentes amigos le quito el master porque tiene la luz conectada atrás, directa allá la pueden ver, la calumbra veanla entonces nos toca mandarla a revisar del trailer de freno sistema ABS entonces siento que tal vez el master por este por esta situación amigos bueno lo que vamos a hacer es vamos a dar la maldita acá y listo vamos a revisar por eso que todo amigos los niveles los niveles los niveles es importantísimo en este caso buenos días bueno hay gente que nos saluda listo estos días he estado lloviendo bastante entonces he utilizado bastante el tema limpiabrizas y por ende debe andar bajito el nivel del agua vean vean donde está si vean lo importante es revisar los niveles ahí todavía tiene shampoo lo que vamos a hacer a completarlo esto tiene un nivel por eso por acá amigos está por acá el nivel acá dice full entonces vamos a llenar la agüita y agua del motor aquí se ve el refrigerante ahí está bien lo movemos máximo mínimo ahí está bien revisamos bien todas las mangueritas del aire acondicionado que no estén por ahí rozando contra nada amigos las que salen del turbo hacia el intercooler vean que no estén sueltas recuerden que si estas mangueras están de pronto con alguna grieta o alguna fisura y chupa aire va a perder fuerza el motor entonces tienen que estar bien selladas allá entra la del aire esa es la que entra el filtro del aire al turbo acá con esta turbina pasa por acá pasa por el intercooler bueno por este lado todo bien la correja las mangueras del agua todo está bien listo por este lado todo bien 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 bueno bueno revisamos a este lado a este lado revisamos este es el papel para limpiar el aceite las fuerzas que todo esto no tenga fuego bien 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 amigos aquí sale ya la que entra a la admisión eso es el aire allá como dio la vuelta sale el turbo entra al intercooler aquí nuevamente inyecta ya el aire más frío al múltiple admisión al motor entonces aquí vamos a revisar que se ven empinadas las terminales eso es es importantísimo que tenga bien su pin vean tanto las de brazo cortico como las de brazo largo amigos lo que vamos a hacer es revisar los niveles vean aquí vamos a revisar el aceite del motor como estuvo toda la noche parada aquí vamos a revisar está full ahí está full está full este lo limpiamos otra vez otra vez lo limpiamos ahí está bien está full ahí está el full entonces el motor está bien de aceite de agua revisamos el hidráulico vean esto por lo que todavía está nuevo el motor se ve acá el hidráulico vean cuando ya con el tiempo se empieza a cristalizar o quemar esto se oscurece ya nos toca acá aunque les voy a mostrar les voy a enseñar como se hace aquí lo que hacemos es vean revisar también el nivel ahí está full por la de flash no se alcanza a ver amigos pero ahí está full yo tiene un full ahí está full que es acá acá es no se alcanza a ver bien lo tapamos bien que nos quede bien cerradito vean esto y vamos a drenar pero con que amigos busco un tarrito por acá voy a dejarle el videito completico para que ustedes vean como revisamos la máquina aquí hay un tarrito este para no chorrear el troque de hacer PM le toca mandarle a adaptar una manguera amigos una manguerita a adaptar la manguerita de acá a veces al piso para que no vaya cuando ustedes en la trampa no vaya a caerle al eje aquí lo que hacemos es abrirle la vean como sale porque la drenamos todos los días porque amigos en la CPM a veces los tanques sudan o a veces tienen partículas de agua entonces el agua como es más pesada que el combustible entonces nos va a quedar siempre abajo aquí lo que hacemos es dregar vean si viene el agua ahí pueden ver el agüita vamos a llevarla por acá para cuando la demos ahorita más tarde ahí le echamos ese mismo CPM lo utilizo amigos lo utilizo también en ¿en qué? en cuando la van las diferenciales las transmisiones o por debajo la transmisión la caja le aplica CPM con jabón y y nos va a bajar todo el mugre que quedan limpiecitas bueno ya revisamos niveles la correa está bien el ventilador está bien lo movemos que no esté suelto todo está bien corre la manguera al agua la oprimimos amigos y se demora un poquito vean si la oprimimos y se demora un poquito en inflarse nuevamente es porque está bien cuando tiene alguna fisura usted la oprime así y la suelta ella no se va no se va a abrir de una ella se se abre de una perdón y si la está buena y la aprimimos así y la soltamos y se demora en inflarse es porque está compresionada bueno ahora si vamos a prenderla mientras le damos la vuelta al resto de tractomula amigos como saben que este tractomula es con una transmisión mecánica automatizada la dejamos en neutro abrimos el switch para que haga el barrido vean hace el barrido listo las válvulas están corriendo ahorita suena acá listo ya nos avisa que podemos prender como no tiene close la prendemos de una vez listo revisa presente neumáticos ahorita cuando ya empieza a subir el aire ya sola se calera y nos va a aparecer aquí ya tiene que aparecer ahorita que le hace falta que le hace falta agua a limpiabrisas que nos toca completarlo ya lo completamos el limpiabrisas ¿por qué prender el ángulo amigos? porque el limpiabrisas no tiene nada que ver con el motor eso es solo aguita para para el vidrio panorámico entonces no tiene nada que ver con los niveles del motor que le afecte el motor no listo importantísimo en un vehículo articulado revisar llantas revisamos llantas amigos los rines que no se estén sueltos vean aquí por dentro si están sueltos o no están sueltos si están sueltos se van a ver la limaya por dentro del rin además revisamos los hombros hombros de quinta rueda la quinta rueda el seguro que esté bien de pronto muchas veces la maldad de pronto la noche no lo sacan o algo revisamos siempre seguro revisamos las mangueras tanto el azul aire continuo y el de pisada el de seguridad está bien listo por este lado todo bien todo bien por este lado vean por acá revisamos bien repuestos las llantas del trailer acá ahorita lo que ya los relojes suban a 120 nos van a empezar a entrarle aire a cada rueda va a sostener el aire en 120 si de pronto alguna rueda tiene alguna fuguita o algo ese sistema se encarga de sostenerlas en el aire a medida que se va escapando el aire si está pinchada le va ingresando aire amigos vean por acá todo bien todo bien todo bien por este lado todo bien también revisamos los rines esto es una belleza de todos los días ya todo bien todo bien listo listo bien hay veces que vienen así la gente golpearon las ruedas y uno se confía se sube arriba amigos y cuando usted se sube y arranca a veces que por ganarse unos 200 500 pesos o 1000 pesos no le revisan a uno el carro bien entonces se confía a uno y las ruedas se están pinchadas por eso mismo uno tiene que revisar listo bueno vamos cada vez se va a echarle a las mionas y listo amigos bueno amigos aquí le vamos a echarle la aguita en Tampul que tiene ahora amigos logramos conseguir un poquito de agua limpia vean pero por lo menos le subió el nivel más adelante va a conseguir otro poquito porque acá no hay más agua limpia no hay agua en el hotel entonces la vamos a poner acá pero recuerden eso no tiene nada que ver con el motor eso es independiente del motor eso solo es para para limpiar brisas todo bien así lo bajamos vamos al conjunto amigos listo amigos todos los días todos los días nos toca revisar esto todos los días además de de revisar niveles las llantas quimpín de quinta rueda en vehículo articulado nos toca revisar documentos documentos porque muchos días seguro nuestros papeles están vencidos entonces antes de salir a viajar amigos ya saben conmigo es Ander a la mitad la buena un dato importantísimo que se me olvidó decirles a ustedes fue el tema de la presión de las ruedas las ruedas delanteras las vamos a dejar de 95 libras las del Thunder tracción de 110 libras y las del trailer de 100 libras recuerden hay que revisar presión y labrado importantísimo revisar cuando vamos a revisar la presión de aire de las ruedas lo vamos a hacer en frío cuando las ruedas estén frías o preferiblemente cuando la mula esté vacía de esta manera vamos a tener una excelente presión de aire revisemos en frío y cuando el vehículo esté vacío sea camión sea doble troque sea tractomula lo que sea revisemos en frío y vacío para que tengamos una excelente presión de aire de esta manera amigos quiero decirles a ustedes que conmigo la mera humildad revisemos luces nunca adelantemos en curva amigos nunca excedamos límites de velocidad y además hagámosle caso a la señalización recuerden amigos que en casa nos esperan a cada uno de nuestros hijos esposas familiares de esta manera vamos a llegar a nuestras casetas bien no se los olviden recibir todos mis consejos ponerlos en práctica y serán excelentes transportadores en las carreteras de Colombia y de otros países ya saben que conmigo es la mera humildad Dios me los bendiga gracias gracias